¡Oh no! Ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y estoy peor Sin ti yo no me moriré Pero aseguro que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Pero aseguro que no moriré Aunque muerta vos no pasarás A ser una flor dormida Con la calma reina la soledad No hay problemas ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Pero aseguro que no moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque muerta vos no pasarás a ser una flor dormida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque me lo pidas de rodillas no volveré No me busques que no te quiero ver Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Me han contado que te ha ido mal Y ahora conmigo quieres regresar que vas Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Ya no enciendes la llama de mi fuego Se solicita Un amor Nuevo Y como dice Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Absolutamente me has dejado el corazón Sin fe Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré No me moriré Que no me moriré Por algo que nunca tuve Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo No me moriré Yo me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Yo te lo aseguro que no moriré Sí pues te lo aseguro que no moriré No me moriré Uh